Hola muy buenas tardes, nos da mucho gusto saludarlos como cada tarde para unirnos en oración en este santo rosario de los 46 rosarios de la Santísima Virgen de Guadalupe como ya casi es costumbre me acompaña Valentina ¡Hola! y vamos a unirnos todos en oración, ya saben que pueden dejarnos aquí en el chat en directo sus intenciones para irlas mencionando a lo largo de este santo rosario vamos a ponernos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo sobre todo porque te ofendí, a ti que eres bondad infinita a quien amo sobre todas las cosas propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar confesarme y cumplir la penitencia confío me perdonarás por tu infinita misericordia Amén Abre Señor mis labios y mi boca proclama tu alabanza Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Vamos a escuchar ahora la reflexión Nadie sabe cuánto durará esta crisis, ni cómo saldremos de ella Al parecer, muchas de las cosas que creíamos normales hasta hace unos meses probablemente no lo vuelvan a hacer Sería muy triste que después de esta experiencia no hubiéramos aprendido que todos estamos conectados y que nos necesitamos unos a otros para crear relaciones nuevas que somos capaces de vivir con lo esencial y llevar una vida más austera sin lujos ni cosas superfluas que es bueno detenernos a reflexionar parar la carrera del consumismo y la contaminación del planeta Ojalá hayamos aprendido estas lecciones y tanto dolor no haya sido en vano Escuchemos la palabra de Dios No se acuerden de las cosas pasadas No piensen en las cosas antiguas Yo estoy para hacer algo nuevo Ya está germinando ¿No se dan cuenta? Sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa Oremos Puerta del cielo Madre del amor hermoso y siempre nuevo Enséñanos a vivir de formas nuevas más fraternas y generosas Enséñanos a respetar la creación y a cuidar nuestro planeta Ayúdanos a preparar el cielo nuevo y la tierra nueva Amén Los misterios que vamos a reflexionar el día de hoy son los misterios dolorosos Ofrecemos este santo rosario Por la salud de Sergio Aguilar También pedimos por la salud de Edgar Iván Reyes Asimismo también pedimos en este santo rosario por todos los enfermos de COVID especialmente por Roberto Garza y Víctor Hugo Solís También pedimos por María de Jesús García y las necesidades de la familia Rodríguez Villanueva Por la salud de Irma Carrizales Por la salud del padre Martín Hernández También pedimos por la salud de Julio Solís En acción de gracias por la salud de Norma Leticia González González Por la salud de Carlos Martínez Y ofrecemos este santo rosario también en agradecimiento por los avances en la total recuperación del padre Manuel Pachicano Por la salud de Paulina Castillo Ramiro Por Ramiro Castillo y por Rogelio Díaz Por la salud de Ana Paula Gómez Barrera Norma Quintero Margarita Maldonado Rosaura Martínez Liliana Cárdenas Rodolfo Guajardo Rosario Anaya También pedimos por la salud de Luis Zamora y Rosalba Ruiz Titi Zamora Por la salud del niño Fernandito Por el eterno descanso del señor Fidel Tobuada Por el eterno descanso de Mario Mata Betancourt Por las necesidades de la familia Camacho Dávila Por el eterno descanso de Jorge Dávila Por las necesidades de la familia Cervantes Cabazos Especialmente por Iliana Cervantes Y también por Itzel Alejandra Hernández Por el eterno descanso de Luz Adriana Puente Salazar Que Dios dé fortaleza a toda su familia También pedimos por la salud de Rosy Mesa Y por el eterno descanso de Mario Anaya y familia Primer misterio La oración de nuestro Señor Jesús en el huerto Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. También pedimos esta tarde por la salud de Juan Francisco Herrera, por las necesidades de las familias Rosales Herrera, González Rosales y González Rodríguez. También por la salud de Sergio Aguilar y Edgar Iván Reyes. Segundo misterio La flagenación del Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. También pedimos esta tarde por las necesidades de la familia Hernández Becerril, Becerril Suday y Becerril Pérez. Tercer misterio, la coronación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Cuarto misterio, el camino del monte Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, Dios te salve, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora. Nos unimos en oración también por las necesidades del Papa, todos los sacerdotes, por las necesidades de todas las familias que siguen la transmisión de este Santo Rosario, también pedimos por las necesidades de Irene Escobedo y pedimos por todos los niños y jóvenes. También pedimos por el fin de esta pandemia y por el eterno descanso de todos aquellos que han perdido la vida. También pedimos por las necesidades de María y Leana Cavazos, por toda la comunidad de San Patricio Misionero, médicos y enfermeros que atienden a personas por COVID. Quinto misterio, la crucificación y muerte de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. También pedimos por la salud, y necesidades de Erlinda M. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras penzas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y híbranos del mal. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios, Padre, Virgen Purísima, antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe, para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima, en el parto. En tus manos ponemos nuestra esperanza, para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima, después del parto. En tus manos ponemos nuestra caridad, para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrado de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora Bogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las dignas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la esperanza, Madre purísima, Madre castísima, Madre siempre virgen, Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Madre de misericordia, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, Espejo de justicia, Trono de la sabiduría, Ruega por nosotros, Causa de nuestra alegría, Ruega por nosotros, Vaso espiritual, Ruega por nosotros, Vaso digno de honor, Ruega por nosotros, Vaso de insigne devoción, Ruega por nosotros, Rosa mística, Ruega por nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros, Torre de marfil, Ruega por nosotros, Casa de oro, Ruega por nosotros, Arca de la alianza, Ruega por nosotros, Puerta del cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la mañana, Ruega por nosotros, Salud de los enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los pecadores, Ruega por nosotros, Consuelo para los migrantes, Ruega por nosotros, Consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los profetas, Ruega por nosotros, Reina de los apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los mártires, Ruega por nosotros, Reina de los confesores, Ruega por nosotros, Reina de las vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina asunta a los cielos, Ruega por nosotros, Reina del santísimo rosario, Ruega por nosotros, Reina de la familia, Ruega por nosotros, por nosotros. Reina de todos los sacerdotes, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela, en todas nuestras luchas, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo rebosan nuestro consuelo. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por estar unidos en oración en estos 46 rosarios. Muchísimas gracias por acompañarnos y como ya saben el día de mañana nos escuchamos en punto de las 7 de la tarde. Nos despedimos de ustedes. Bye. Que tengan una excelente noche y que Dios los bendiga.